Hey, muy buenas a todos, ¿cómo están? Estamos una vez más en LEGO Star Wars, continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, que si no me equivoco, creo que era el tercero, el cual era el tercero, bueno, episodio 3, capítulo 5, si, estoy bien, la reunión del Jedi, como siempre digo, no leo porque soy flojito, así que vamos a esperar a que avance esto, pero bueno, es lo de menos, igual es un poco largo, a veces largo, a veces no, ya eso depende, la venganza de los Sith, la reunión del Jedi, no sé cuál es este, es que yo con Star Wars estoy muy perdido, nunca lo entendí bien, pero me gustaban las naves, es lo único que me gustaba de hecho, Oh, está triste, ya no, ya no, ya está feliz, Ay, porichoda Ay, ya empezamos mal con los FPS, pero bueno No es nada ¿Para qué es esto entonces? Para que me den ficha, no quiero fichar lo de menos Pero ya que están aquí voy a coger esta igual, aunque lo que menos quiero son fichas El mini kit, tampoco los colecciono, pero si es tan fácil de agarrar, lo voy a agarrar, obviamente Ya nada, era más que obvio que este van a ser el enemigo Espera, no tienen Le puedo dar vuelta la cabeza Que buena, me encanta Me encanta, me encanta que le pueda dar vuelta la cabeza Cogemos, cogemos más fichas Que mi objetivo no son cogerlas todas, pero Ya que están, ¿por qué no agarrarla, no? Esta tengo que reventarlo No sé si es necesario reventarlo, solamente para los fichas Pero bueno, el de menos Listo Me queda este y el otro Eso es Aquí no tiene pinta de ver nada Nada interesante No, solo fichas Ya que están estas voy a agarrarla igual Pero No tiene pinta Uy No puedo Y el yo No creo Tengo que venir con otro personaje Cosa que no haría En cámara Ya, subir No, tengo que seguir Lo más derechito Continuar con mi vida, ¿no? Pero arriba igual ahí Ay, no Bueno, no importa Vamos a seguir con la historia Y no con el relleno Perfecto No es necesario Puedo pasar por el lado Pero Lo abro igual Lo abro igual Lo aprovecho de coger estas fichas Ya que estamos, ¿no? O sea Queda más fácil coger estas fichas Ya que estamos aquí mismo al lado Vamos allá ¿Qué es esto? No sé, pero reviento No me importa si es algo importante Yo no me reviento Esto que era nada También nada Y esto nada importante Ah, ya, pero no lo puedo reventar Bueno, no importa Ustedes dos se me mueren Eso es Esto lo tiro para afuera A usted No sé qué le puedo hacer A ver A ver Quería atacarlo principalmente a él Pero Se puso a construir Así que No puedo exigir mucho Ahora sí construimos Con los bloques rojos Estos de aquí Eh, más que obvio Que no Escalera Pensé que iba a ser plataforma Pero bueno Supongo que era más que obvio Que iba a ser escalera No puedo hacer nada con esto Sí, sí, sí que puedo Ay, no Bueno, ahora sí ¿Y esto para qué me va a servir? Lo más posible Que para nada Que sea ultra inútil Pero Madre mía, ¿no? A ver, aquí subimos Uy Ustedes, muérese Esto es para Un ¿Cómo se llamaban? Un clon Si tienen un nombre Bueno, yo les voy a decir Clon y ya está Como loco Por lo que lo conozco ¿No? Deféndeme Pero La concha La lora No 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 estaba atacando Cuando presionaba Pero No importa Igual lo mató El omega que tributan Está malo No, está bien Solamente el juego Tuvo retraso Ya me asusté Ok ¿Y esto para qué me sirve? Lo más posible Que para nada La escalera La escalera roja Bueno Si es que son escalera Mejor No son escalera Son para algo Para romper No Se usa escalera de oscuro Si no me equivoco Los rojos creo que eran Los personajes de la oscuro Y los blanquitos Eran Los que no están En el lado oscuro Y ya está Tampoco es tan complicado Pero bueno Es los de menos Vamos allá Eh Uno Al tiro Sin que nos vean Dos Al tiro Tres Espérate Espérate Sin que nos vean No, no, no Tú vuelves a estar ¿Dónde estaba? ¿Eso ahí? Ah, ya me vieron Ay Aquí Eso ¿Y qué hice? Un Una abominación Tuvo acá Tuvo acá Se me va a caer el otro Tuvo acá Y tuvo acá ¿Listo? ¿Ahora puedo subir? ¿Para qué era esto? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué? No entiendo Bueno, nos vamos Chao Creo que tengo que seguir Hacia acá Ya está Aunque no veo El motivo Bueno, ya que está El minikir Voy a intentar Sacrificarme Un poquito Una vez más Eso era No, no entiendo A dónde tengo que ir ¿A qué lugar Debo ir? ¿A dónde? ¿A dónde tengo que ir? No, no, no No entendí nada Vamos a dejar las cosas En su sitio Ya Y ya Y ya Y ya No, no, no Tú vuelves a tu sitio ¿No? Tengo el tuyo Ahora vamos a mover desde este ¿No? A la izquierda Ok Puedo saltar de este Ya Ya El de arriba El de arriba Me está haciendo obstáculo Pero córrense Ay Ah Es el Es la única Marquilla que tiene al frente Eso Ay, qué Estresante Esta mecánica ¿A quién se le habrá ocurrido Ponerla? No sé Bueno, no No es lo mejor Pero se puede subir ¿No? Puedo subir a este Y de este a este No puedo subir No me diga Hay que No Ah, pero puedo subir a este No Qué inútil No quiero completar Los minikit Entonces ¿Dónde? Espérate ¿A dónde tengo que ir? ¿Me puedes Apuntar con una flecha? Sí que los juegos de Lego Son lineales Pero igual puedo ser Un poco más retrasado De lo común Por favor ¿A dónde tengo que ir? Ah Ya me di cuenta Oye, no se nota más Siendo sincero No lo noté No lo No lo pude ver Yo sé que tengo Mis lentes puestos Sí, lentes Estaría a poder Supongo A ver Véngase usted acá Eso es Ya Tenemos uno Azul ahí arriba Pero no lo podemos coger Porque no tenemos Fuerza oscura Se me hace raro Decir fuerza oscura Por algún motivo Bueno, voy a decir Porque no estamos Del lado oscuro Suena más Star Wars Pero bueno A ver Ahora Nos tenemos que dirigir Hacia el frente Todo lineal Obviamente Oye Estos juegos de Lego No No entiendo No entiendo Por qué Hacen Que tengamos vida Si cuando morimos No sirve de nada Porque reaparecemos Alguien me explica Por qué siguen Hoy en día Con la misma mecánica Que son juegos Para niños Posiblemente No 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 Que posiblemente Literalmente Es un juego Para niños Pero Igual Hay muchos adultos Que lo juegan Y no sé Algo más de dificultad No vendría mal Aunque si esta cosa tuviera vida limitada ya sería un juego bastante difícil Cambiaría todo porque normalmente uno pasa muriendo en este tipo de juego Porque no se preocupa por su vida Ahora hay... Uy Igual se podría modificar el juego, ¿no? Ahora que lo pienso Pero bueno, no sé nada de eso así que tampoco me pasa idea por la cabeza Y dudo que alguien quiera jugar un juego de Lego en modo ultra difícil Aunque no sé, puede ser Hay gente que le gusta todo difícil No, 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 no Pero ustedes, plataforma, vuelvan a su estado original O sea, no Su estado original era adentro Pero me quiero referir a que vuelvan al estado en el que los dejé yo No Eso es ¿He quedado con esto? Ni idea Ah, me permite activar la branquita Pero bueno, ahora vamonos a lo otro Que podría coger todas las fichas Sí, pero no Bueno 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 No sé por qué digo bueno, pero bueno Y ahora que llevamos este Oye, no recortamos tan simple Los puzzles Bueno, si se le considera puzzles A activar una palanca En secuencia ya está Pero Que va a venir gente No sé para qué son los otros lugares El otro lado Bueno, los otros lados Ahora vamos a ver Vamos a verlo ahora mismo A lo mejor Que No sé para qué será el otro lado A ver Tú Te tengo que abrir con algo Y no sé qué es A ti tampoco Y bueno Creo que solamente se puede abrir Un lado a la vez ¿Será? ¿Posible? No tengo ni idea Me refiero a que solo puede abrir Los que están a la izquierda Una vez Pero el otro después no Y el que están a la derecha Una vez Y el otro después no Supongo algo así No sé A ver A ti te mato Y No sé cómo puedo abrir eso Y también con el lado oscuro Así que eso debe ser Para un miniquito o algo Sí, debe ser para un miniquito Así que lo ignoramos Y nos vamos ¿Qué hago con esto? Ah, ya Perfecto Ah, ya Perfecto Oh, no Chuta No recuerdo cómo se llamaba Ay Espera ¿Ese personaje muere? ¿O aquí en En esta secuencia Era otro personaje Con el mismo estilo? Se supone que una chica No recuerdo cómo era Cuando chico me encantaba Recuerdo que era una serie Parecía De Star Wars Quedaban Por la tele Abierta Canal abierto A ver si decirlo Pero bueno Era de menos Y hasta ya Lo terminamos Este capítulo Por hoy Lo vamos a dejar Hasta acá No Tengo por Que seguir Más y más Estirando el chicle Por así decirlo Porque ya dura Lo justo Creo Sí, ya duró Lo justo Así que bueno Lo dejamos hasta acá Nos vemos en el próximo capítulo Chao, chao Bueno, chao Bye Eso Chao